¿Qué es el asma bronquial? Si vemos lo que es asma bronquial, bueno todo el mundo pregunta que ha venido en 2004-2003 Características fisiopasológicas del asma son tres ¿Cuáles son? 1. Respuesta bronquial llamada HRV, hiperactividad bronquial 2. Ostrucción, variable de flujo, ¿cómo se llama eso? Bronco, espasmo Y 3. Edema ¿Sí? Edema Hiperactividad bronquial, bronco, espasmo y edema tisular Vamos a explicarle ahí, edema tisular ¿Sí? Pregunta que básicamente viene para alumnos, ¿no? Para internados y esas cosas Para ustedes, puede ser que vengan, ¿no? Puede ser Pero a ustedes les piden más cosas, ¿no? Porque ya son médicos Entonces les piden más conocimiento teórico Índice predictivo del asma Básicamente, doctor, ¿cuál es la utilidad del índice predictivo del asma? Acuérdate que la utilidad son en menores de tres años Uno Dos Que aumenta la probabilidad de ser asmático a futuro Que aumenta la probabilidad de ser asmático a futuro Entonces tenemos los criterios mayores Ya, alguna vez Han venido dos preguntas Uno decía De todos los signos clínicos ¿Cuál es el que más representaba la posibilidad de ser asma a futuro? Y uno de ellos era Dermatiza tópica Pero no venía con ese nombre Venía con eczema Su sinónimo eczema, ¿no? ¿Sí? Entonces la dermatiza tópica o eczema era la respuesta Entonces Vemos aquí que tiene que tener antecedentes de asma de los padres Debe tener antecedentes de dermatitis atópica Y que esté sensibilizado a algún alergén ¿Ok? Son criterios mayores Y los menores Acuérdate Si son menores deben ser sibilantes No asociados a cuadro respiratorio activo Sibilantes No asociados A cuadro respiratorio activo ¿Ok? Porque si tienes un resfrío común Y hace sibilantes No cuenta Tiene que estar un paciente estable Y que así de la nada Sibilantes ¿Ok? Podría decirse no asociados a resfríos Eosinófilos Más de 4% Tener cuidado porque la eosinofilia también es Compatible con parasitosis ¿Si? Y sensibilizado Algo que nosotros podemos conocer como verdina de leche Al huevo Algunos frutos ¿No? Algunos incluso hasta preservantes Hemos tenido ¿Ok? Entonces ¿Qué cosa te define? Que los criterios de HIPA positivo O HIPA negativo Debe haber además 3 episodios Episodios De 3 episodios recurrentes De sibilancia Al menos en el año anterior O sea Tiene que haber 3 Episodios De sibilancias Recurrentes ¿Por qué le pone Recurrente doctor? Porque recurrente Significa que tiene que ser En un año Acuérdense que para hablar De esos recurrentes Son 2 episodios En 6 meses O 3 en un año Entonces Por eso es recurrente A esa sibilancia recurrente Le agregas Los criterios Que están ahí Si te sale positivo ¿Ya? Si el HIPA Es positivo Como está escrito ahí Tienes una probabilidad Con un valor Predictivo Positivo De 77% De que seas Asma En tu adolescencia Y si tienes Negativo Tienes un valor Predictivo Negativo De 68% De no asma De no asma En La adolescencia Es escrito ahí Entonces la pregunta Que ha venido Es esa Te ponen el caso clínico Y te dicen Describa usted La respuesta correcta Y te ponían las dos claves Te ponían las dos claves Pero el paciente No tenía ninguna Sibilancia en el último año O sea El caso te describía Todo lo que debías tener Pero en esta oportunidad El paciente No ha tenido Ningún episodio de sibilancia Por lo tanto HIPA es Negativo Y si es negativo El paciente No tiene la probabilidad De ser asma Pero te ponían Los dos enunciados La El BPP Y el BPN Te ponían los dos Pero la respuesta Era la segunda ¿No? Porque el caso clínico Se inclinaba Que no tenía HIPA Positivo Si no era un HIPA Negativo Y tenías que marcar Esa clave Por eso es importante Y lo recalco Porque ya venía Esa pregunta ¿Ok? Si hablamos de Básicamente Hoy en día Acuérdense que el GINA Ha actualizado el año 2019 Para todo neumólogo La recomendación Es que lea el GINA A los futuros neumólogos ¿Por qué? Porque la gran cantidad De pacientes Que van a ver Son asmáticos Entonces si no manejas El GINA Entonces te van a quedar Vacíos ahí Para manejar pacientes ¿No? Entonces La episodica ocasional Episódica frecuente Persistente moderada Lo que anteriormente Llamaban intermitente Persistente leve Persistente moderada Persistente severa Características importantes Doctor Y la tabla ¿Para qué me va a servir? Porque a veces Tú necesitas ver al paciente Con tu tabla Y para los exámenes De residencia Doctor Lo que más ha venido En los exámenes De residencia Es Si el paciente Presenta Sibilancias Con esfuerzo O está Sentado Y camina Y presenta Sibilancias Eso es lo que tienes Que recordar Si el paciente Tiene sibilancias Al hacer actividad física O tiene sibilancias Estando sentado Primer dato Para entender El segundo dato Si la tos Se presenta Durante la noche Entonces Los casos clínicos Que han venido Que presciende Con sibilancias Al reposo Dos Que presenta Tos Tres veces Por semana ¿Dónde está? Persistente grave ¿Si? Entonces El segundo dato Que tienes que manejar Es si la tos Se presenta O no se presenta Durante las noches Mientras menos eventos hay Más probabilidad Que sea leve O moderada Mientras más eventos hay ¿No? Al menos Tres por semana Será severo O grave El otro dato Que ha venido Para que tú Consigues Es el número De crisis O episodios Y aquí te dice Bien claro Algunos episodios Que se dan ¿En cuánto? Entre dos Y tres meses Significa que Esto es muy raro En tres meses Lo que te vas a ver Es La aparición De las crisis De cinco a seis semanas Significa que Mientras más grave Se acorta Significa que Las semanas van a Disminuir Mientras más veces Tengas crisis En un tiempo menor Más grave será O sea Es una regla Inversamente Proporcional Mientras más eventos tengas En menor tiempo Más grave será El cuadro Entonces Si te ponen Que un paciente Presenta dos crisis En dos meses Son pocas Si te ponen Cinco crisis En un mes Ya no es nada Convencional Si te está diciendo Que se enferma Cada seis días Eso se va Para un cuadro Persistente grave Entonces Los casos clínicos Han venido jugando En eso Que le quitan Una semana Le quitan una semana Le quitan un episodio De tos Le quitan dos episodios De tos Si En eso Básicamente Hay que Fortalecer Esta parte Si a menos tiempo O más tiempo Y el otro Que ha venido Es este de acá Que no siempre Te lo agregan El FB Que está por acá Para este caso Y el otro Para este caso Antiguamente Era 80 60 60 40 Y menos de 40 No La guía dice Que ahora Eso no se usa Se ha visto Pacientes que tenían 70 Y hacían cuadros severos No necesitaban Tener 40 Entonces Por eso Te dicen 70 80 Por encima De 80 Estarán bien Los pacientes Y lo moderado Mínimo Será entre 70 Y 80 Acá Moderado Y si es menos De 70 Será severo Entonces El caso clínico Que ha venido Ha sido este Paciente que viene Con 4 a 5 veces De crisis Por semana Presenta Dos veces Tos En una semana Y que su Función Su Su volumen Expiratorio Forzado en el primer Minuto Es 75 Y la respuesta Era Muera Esa es la pregunta Que ha venido Por eso Te digo Focaliza en esos 4 ítems Básicamente Si aparece O no Si hay similantes En reposo O en ejercicio Si hay síntomas Nocturnos Dos es el criterio Y si la presencia De episodios En una semana O en un mes Mientras más Vezes tengan Menos tiempo Más grave será Y que Acuérdate que ya no es 80, 60, 40 Ahora es 80 y 70 Por encima de 80 Normal Por menos de 80 Normal o leve Si es menos de 80 Será moderado Y si es menos de 70 Será severo Ese es en base A lo que ha venido Los dos casos clínicos Que he podido ver ¿Si? Eso de aquí Es casi parecido A lo mismo Simplemente Que si el niño Mejora o no Siente un alivio Básicamente Si es que el paciente Tiene Dependiendo De lo que ya Estaba recibiendo Como tratamiento previo ¿No? Después El Vibram y Pearson También hay que Recordar Porque una pregunta Que ha venido Es que Diga usted ¿Cuáles son los signos Que se encuentran En el Vibram y Pearson? Y hay que recordar ¿No? No ha venido Valores Específicamente Pero ha venido Frecuencia respiratoria Sibilancia Cianosis Y tiradas ¿Ok? Actualmente Ya no usamos Cianosis Y no usamos Saturación de oxígeno ¿Si? Entonces Esto era un poquito Más difícil Acuérdate que Los valores Cambian No siempre Las frecuencias respiratorias Entre 6 meses Entre menor y menor De 6 meses Entonces Dijeron No Muy complicado Entonces ¿Qué es lo que usan Normalmente Y están intentando usar El Gina Y lo que es Intentando estalizar En el mundo Es el Score pulmonar ¿Qué es más fácil De ver? Porque miren El anterior Tienen parámetros Ahí Que a veces No se entiende Pero aquí Por ejemplo Es mucho mejor Estructurado Porque tienes Menor a 6 años Y más de 6 años Y acuérdate que Las frecuencias respiratorias En general Van Cada 15 ¿Ok? O sea Tienes 30 45 60 O sea Van de 15 en 15 Como un dato Que te puedas recordar ¿Si? Cada 15 Las similancias No ha variado Tienes no Tienes similantes Expiratorios Inspiratorios Y el otro Que es con estesoscopio Si usas Un paquete Dos paquetes Tres paquetes Como resumen En realidad Y si asocias O no Al uso Del externo Clavidomastroideo ¿Ok? ¿Qué te dicen ellos? 3 6 9 ¿Si? Leve Moderado Severo En resumen Entonces ¿Qué le agregan La saturación? Muchos pacientes Han venido Con un espumular De 3 Y tienen una saturación De 94 Entonces ¿Qué dice? Crisis asmática leve Tienes 4 6 Crisis asmática Moderada Y tienes más Severo Entonces Por eso es importante La parte de la saturación Ha venido Tal vez para resolver problemas No que tú uses Birman y Pearson Ha venido para que tú uses Más este de acá ¿Si? Al usar este de acá Entonces si más o menos Te das cuenta Que a veces tiene 6 Y con 6 será moderado Y manejarás con un moderado ¿Si? Manejo del menor De 5 años La pregunta que ha venido En residencia Creo que de este año Dice ¿Cuál es el tratamiento De ¿Cuál es el tratamiento De elección De inicio? Tratamiento de elección De inicio Para un paciente En el manejo De asma ambulatorio La respuesta es Corticoides inhalados Los menores de 5 años Básicamente para manejo De asma Tienen que usar dos cosas Los corticoides inhalados Acuérdate En resumen Y o O sea Le puedes agregar Los que son Antileucotrienos Antileucotrienos ¿Ok? Corticoides inhalados Y antileucotrienos ¿Ok? Aparte de esto Le puede Más El beta 2 De acción Corta Ese es el resumen De esa lámina Corticoides inhalados Corticoides inhalados Y o Antileucotrienos ¿Ok? Puede ser Y o Más Beta 2 De acción corta Esta beta 2 De acción corta Se puede usar Como dice la literatura En cualquier momento Que lo requiera En cualquier momento Que lo requiera Entonces la pregunta Que ha venido Aquí es Corticoides inhalados Entonces la pregunta Que puede venir Podría venir Es A los corticoides A los pacientes Que tienen crisis asmática Controlada Y se les ha agregado Corticoides inhalados ¿Qué otro medicamento Se le puede agregar Para manejo Ambulatorio Del asma? La respuesta será Antileucotrienos Porque el beta 2 Es en cualquier momento Que lo pueda usar No a todos los pacientes Le damos antileucotrienos Solamente es aquel Que lo pueda requerir ¿Ok? Ese es el menor De 5 años Doctor Y el menor Mayor de 5 años O sea Como dice ahí Como vemos acá De 6 a 11 años ¿Qué le vamos Que vamos a usar? Ajá Ahí dice Cuando es un niño grande Ya manejamos Algunas situaciones No deja de ver El corticoide Eso Es la base Del manejo Corticoide inhalado Corticoide inhalado ¿Ok? Pero el corticoide inhalado Vas a tener Dosis bajas Dosis medias Y dosis altas Entonces el niño más grande Vas a poder jugar Con las dosis De los corticoides ¿Si? Más Los beta 2 De acción prolongada En el inglés Saba Para acción corta Y lava Para acción larga ¿Si? Entonces De acción prolongada Más Puedes agregar Tus antileucotrienos Lo que pasa es que El niño grande Ya no Ya te soporta Dar El beta 2 De acción prolongada ¿Si? En el niño pequeño No se recomienda Los beta 2 De acción prolongada Menores de 4 años Solo si el neumólogo Lo prescribe Si no No Ellos son básicamente Corticoides inhalados Pequeñas dosis Medianas dosis Y beta 2 Y alguno que otro Recibirá antileucotrienos Antes se decía Que el antileucotrieno Se da en niños mayores De 2 años En el GINE De 2011 2012 2015 Hoy en día Se puede dar Antileucotrienes Mayores de 6 meses Entonces Cambió la historia Porque los pacientes Hacían cuadros severos Mejor Bajaron el tiempo Y demostraron Que no había Mayor repercusión ¿Ok? Entonces En eso se resume Combinar el corticoide inhalado El beta 2 De acción prolongada Y en cual de los dos Doctor Yo voy a usar Baja, media y alta Será más alto Mientras más severo Sea el cuadro De crisis asmática Esa es la observación ¿Si? Si hablamos de crisis asmática leve Algo que les va a servir Para la vida ¿Si? Es Una dosis De 2 a 4% Normalmente Que usamos Dos PUF Pero acuérdate En el EV Puedes usar Hasta 4 PUF En el EV Hasta 4 PUF Todos tenemos miedo De usar 3 El día que tengas Un paciente asmático Con bronquio cerrado Y tu no sepas Que hacer No hay luz encima Porque en la periferia Usan los nebulizadores eléctricos ¿Ya? Y si no hay luz Entonces No tengas miedo Si esta contigo Esta al lado de un médico Pone 4 Si esta a tu lado Lo mucho tendrá Taquicardia Y algo de tremor fino En la mano Que es producto del beta 2 Pero esta al lado de un médico Y esta en una institución hospitalaria Perdón En una institución de salud El problema es cuando Lo hagan en su casa Y no sepan que hacer Pero si esta al lado de un médico ¿Cuál sería el problema? El JINA dice de 2 a 4 ¿Cuál sería el miedo de usar 4? No lo hemos hecho Que es otra cosa muy diferente Pero si el JINA lo plantea a 4 Que es el JINA tan loco Los que han hecho el JINA No saben nada Al contrario Son gente especializada Por eso que se puso a 4 Y reevalúas en 15 minutos Si el paciente mejora Alta Si no mejora Será moderado Pregunto yo ¿En el JINA dice corticoides? En ningún momento El JINA menciona corticoides en el JINA Muy ocasionalmente Dice Pero en el moderado Si tienes que dar corticoides ¿Ok? Y doctor Si en el otro era 2 puff Y yo a los moderados Le están dando 2 puff Si puedes usar tranquilamente De 6 a 8 pulsaciones En realidad dice de 4 a 8 ¿No? Ahí es de 4 a 8 ¿Ok? De 4 Lo que pasa es que El mejor copiador En la versión castellano Del JINA Es el JEMA La versión española ¿Si? Entonces de 4 a 8 pulsaciones Y cada 20 minutos O 3 dosis Ya doctor No, la mamá no quiere eso doctor La mamá quiere que lo nebulice Ya nebulízalo pues Salbutamol En nebulizaciones Igual Cada 20 minutos ¿Cuál es la fórmula Para la vida? El peso multiplicado por 0.5 O El peso multiplicado Por 0.6 Esto de acá te da en gotas A ver Si pesa 10 kilos ¿Cuánto le pongo? 5 a 6 gotas Más 4 de agua 5 de agua Bueno, lo que tú gustes No hay diferencia entre 4 y 5 En verdad Y lo nebulice Esa es la fórmula práctica El peso por 0.5 O el peso por 0.6 Gotas de salbutamol Doctor En mi tratamiento usaba formoterol todavía Perdón, fenoterol ¿No? Fenoterol Doctor El formoterol Sí, pues no es parte de acción larga ¿No? En el mundo ya no usas salbutamol Ya En el mundo moderno Usan albuterol Para aquellos que tengan oportunidad de viajar al extranjero En Europa Ah, en mi establecimiento usamos salbutamol ¿Así? ¿Y cómo lo usaban? Ah, porque la verdad es que a mí me han enseñado que usábamos salbuterol No más O sea, no conocen el salbutamol Alguno no más Los médicos viejos de europeos Igual que acá Conoces el salbutamol Y los jóvenes ya no conocen el fenoterol Pero en mi tiempo usábamos el fenoterol a la diestra y sinestra El salbutamol era escasísimo Porque así era el famoso efecto paradójico del beta 2 ¿No? Que lo nebulizabas y en vez de mejorar Te saturabas y tenías que hospitalizar Bueno En este caso había fenoterol, ¿no? Antiguamente, ¿no? En las gotas Acuérdate que para periferia Lo máximo es 20 gotas O sea, ¿cuál? 20 gotas ¿Sí? Significa que si tú tienes un paciente que te sale 23 gotas 20 no más Si te sale 28 gotas 20 no más O sea, el tope será 20 gotas ¿Ok? Doctor, y lo mínimo Ahí te da ese Ya Ya que estamos hablando Lo mínimo Lo mínimo es de 4 a 5 gotas ¿Ok? De 4 a 5 gotas Es lo mínimo usado Doctor, tiene 3 meses Pesa 4 kilos 4 gotas ¿Sí? En la UCI se usa una gota por kilo En la UCI Porque vas a poder monitorizar cualquier efecto adverso ¿No? Hemos tenido pacientes Y describe la literatura Que por beta 2 Han hecho hasta taquicardia paroxística supraventricular Por eso que Cuando usas dosis más altas debe estar monitorizado Y además ¿Qué dice? Si le das de alta Que use corticoides de acción corta A libre demanda Y le puedes agregar Los corticoides inhalados Preinsolona O preinsolona Un miligramo por kilo Doctor, el paciente no mejoró Ajá Taque de satura Severo Hay que nebulizarlo Ahora sí hay que usar oxígeno Porque el oxígeno va a presión ¿Sí? Y se le agrega bromuro hipertropio para nebulizar Hasta 3 veces como rescate No tengo eso doctor Estoy en mi serum Y no tengo UCI Ya Hasta 10 pulsaciones de salbutamol No te olvides Pero siempre monitorízalo ¿No? Por la taquicardia Y bromuro hipertropio ¿Sí? Después de cada inhalación de salbutamol Tienes que ponerle bromuro hipertropio Como rescate Siempre es después ¿Ok? Bromuro hipertropio hasta 3 veces Cuando no hay nebulizaciones ¿Ok? Y además le agregas Prenisona bioral Porque estás en un lugar que no es Lo ideal sería En su defecto A metilprenisolona endovenoso ¿No? Metilprenisolona Endovenoso Doctor, y si no tengo Ya hidrocortisona Pues Pero Algo más potente Tienes que ponerle ¿Sí? Y además Dice la literatura Puedes agregarle Sulfato de magnesio Para disminuir El broncoespasmo Y además Iniciar los corticoides inhalados En dosis altas Acuérdate Dosis altas De corticoides inhalados Antiguamente era Que mejore el paciente Y le dabas corticoides inhalados Ya no ya Ahora es Apenas tengas el cuadro severo Inicias corticoides inhalados A dosis altas Por una o dos semanas Para disminuir Doctor, pero esto también Estuvo usando metilprenisolona Es que uno hará La parte aguda Y el otro Te hará Te protegerá En 15 días todavía ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!